¡Ven! 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 ¡Ahí vais! ¡Ven! Toma! Toma ¡ Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Lo has robado Es un demonio de sabato Es un demonio de sabato Quique, se ha ido para arriba Viene la vaca sola ahora Ah no, que vienen los dos, que vienen los dos Quique Los dos Ya ven, ya ven, ya ven Va, va, va Ah no, que vienen los dos ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Aquí que ha llamado! ¡Llámala a José! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Esto es fiesta, perecí! ¡Esto es perecí! ¡Ahora a correr! ¡Esto es ac atrás! ¡Esto es malo! ¡Esto es! ¡G中 увelos! ¡Este es! ¡Este es! ¡Esta es! 2 ya y no ya lo sé que no va a venir ¿Me pones aquí el boi porque la veo? Quizá 0-3, quizá... ¿Qué hago, Kike? ¿Se ha vuelto, eh, Kike? No, no, si se la voy a mover yo. Toma, mona, toma. Huele, huele, yo, huele. Que la cierre, que la cierre. Hola, Kike. La quiere que se levante, ¿no? Se va a pingar la vaca, ¿eh? Se va a pingar la vaca, ¿eh? No, 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 no. ¡Aaigua! No viene más que 0-3, ¿eh? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Suscríbete! ¡Toma, mona, toma! ¡Toma, mona, toma! ¡Cómo viene la vaca! ¡Cómo viene la vaca! ¡Hostia, a la puerta, todo! ¡No! 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 ¡Ah, vale! ¡No! ¡Ay, perdona! ¡Ha sido sin querer evitarlo! Viene, viene! ¡Jose! La gente se piensa que las van a meter Dale José, dale Toma Toro, va Toma Toro Va Toro, va Toro Gracias